Es mi bendición, la adoro, es una gran persona, es una gran hija, hermana. Ha sido una gran mamá siempre, me ha dado esa perspectiva de lo que importa de verdad. Cómo ha crecido, como ser humano, como artista. Sabemos que el pasado 2 de julio fue un día sumamente triste para el mundo del entretenimiento latino, pues partió la querida actriz Susana Dos Amantes, días después de conocer esta lamentable noticia, pues han surgido unas imágenes donde captan al viudo de la protagonista de telenovelas, en el momento en el que recoge las cenizas de su gran amor, pues quería que sus cenizas fueran llevadas desde Miami a México. El viudo de Susana Dos Amantes iba acompañado por otras 3 personas, Según informó el programa Ventaneando, Enrique Rubio acompañó al viudo de su madre a la funeraria, en donde ya tenían listas las cenizas de la actriz para ser llevadas a México. Un momento muy duro también para el hermano de la chica dorada. Por otra parte, Paulina Rubio decidió pasar un rato en la playa, rodeada de su círculo más cercano, y fue captada por Ventaneando en distintos momentos. En las imágenes se ve a la cantante súper relajada y charlando apaciblemente con los que la acompañan. La actriz tuvo un funeral muy privado y las cámaras de Despierta América también obtuvieron las imágenes del momento en el que Paulina Rubio llega acompañada de sus hijos para darle el último adiós a su madre, así como el viudo de la actriz a dicho lugar. El cuerpo de nuestra querida Susana será quemado en la ciudad de Miami, Florida, y sus cenizas serán depositadas en la ciudad de México. Así lo expresaría la familia en un comunicado que compartieron y también que mandaron a los medios. Ahora ya sus cenizas las tiene su viudo, quien se asegura de que se cumpla su deseo de descansar en su querido México. Por otra parte, a través de las redes sociales, la cantante confirmaría que volverá a los escenarios y será justamente este 10 de julio en un festival en California. Al parecer, la artista está dispuesta a retomar su agenda pese a la reciente partida de su amada madre. Tal vez muchas personas la comiencen a señalar porque estando tan cerquita de esta partida, pues ella ha retomado su trabajo. Debería guardar un poco de descanso y respeto. Quizás mucha gente comience a comentar y a decir cosas a través de las redes sociales. Vamos a ver qué dice Paulina Rubio si en algún caso, pues estos comentarios fuera de lugar se presentan. Solamente ella sabrá por qué querrá retomar su trabajo en estos momentos. Qué bueno que por lo menos la familia de la actriz se tomó el tiempo de cumplir su última voluntad, que era regresar a su tierra amada y querida a México. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, déjanos un like, suscríbete al canal para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Te voy a dejar por acá un enlace para que te dirijas a otro que sé que te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias como siempre por acompañarme hasta el final.